hola amigos de youtube hola amigos de los glócteles amigos de los canarios en general bueno pues voy a hacer este vídeo vale porque voy a empezar a ceder mis escos vale blanquitos parejas de blancos puede ser que 23 puede ser que sí que hayan porque yo me tengo que quedar 4 o 5 algún compromiso que tenemos por ahí pero vamos algunos sí se podría hacer pero si hay esto vale vale el verde intenso que es el único que he sacado que se ve allá al fondo no sé si lo apreciaréis bien ese verde intenso ese ya está guardado vale para mi amigo manolo de orihuela vale vamos a ver vamos a meter aquí también vale aquí siguen los bloctes en pelecha vale la verdad que estoy muy contento con los poquitos bloctes que este año ha sacado sobre unos 40 por ahí mirad eso es un isabella en jaspe y ahí al fondo hay una bruna ahí está una bruna en jaspe mirad pues ya que estamos voy a enseñar una gata en jaspe ya se está poniendo me va gustando vale bueno chavales pues con esta imagen ya sabéis cedo parejas de score ya que yo uso de nodrizas lo que pasa que son un score muy bueno porque vienen de campeones del mundo y son una pasada vale entonces vale entonces ya sabéis y eso ya os digo que a muy buen precio lo voy a acceder vale y ya el que quiera algo que me diga venga chavales pues con esa imagen nos despedimos un saludo a todos